Sí, la gripe vial hace muchos años que está a las vueltas y cada vez se propaga más y bueno, sobre todo viene el tema, es un virus que lo llevan las aves silvestres y entonces cuando las aves silvestres entran en los galpones, avícolas, ahí es donde se arma el lío, se infectan las aves y se mueren, las aves que están en corrar, las aves que están en jaula, las ponedoras. Estas aves que tienen ustedes, las ponedoras, las que están en corral, tienen seguramente una medicación, un seguimiento. Sí, pero no hay ninguna vacuna contra la gripe vial, no hay vacuna ni para las personas ni para las aves sobre todo, ni para las aves y bueno, la única manera del contagio es las aves silvestres cuando entran en los galpones y bueno, por eso hay que tratar de entejidar todos los galpones, que no entren las aves de afuera, las garzas, las garzas, palomas, todo ese tipo de aves que andan a las vueltas, viste, es ahí donde está el peligro. ¿Y el contagio con la materia fecal? El contagio es por medio de la mucosa, ahí es donde se contagian las aves en sí, aparte también nasalmente, ¿no es cierto?, cuando respiran. Una vez respiran el virus de la ave que está infectada o la gallina toma de la mucosa porque es una gripe que a la ave infectada le sale como una mucosa, entonces ahí es donde se empieza a propagar todo. A partir de estas últimas dos semanas o tres que es donde se viene a hablar de este tema de la gripe avial, porque aparecieron algunos casos, primero en el norte argentino, recordemos en Jujuy fueron los primeros y en Santa Fe, fue la semana pasada en Villa Ocampo que encontraron unas aves muertas en una laguna y a partir de ahí de un análisis se empiezan a encender las alarmas. Ustedes como productores, ¿tienen alguna recomendación nueva por parte de provincia? Muchas, sí, 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 justamente toda esa, que no ingresen tantos vehículos, tanta gente a las granjas, es el viejo tema de la bioseguridad. Y bueno, cerrar los galpones con tejidos como para que no entren ni siquiera hasta los gorriones, ahí es donde está el tema. Para llevar un poco de tranquilidad a la gente, la alarma o la alerta en realidad está dada a que no se propague, en este caso la gripe, para evitar muertes de animales y que afecten a la producción y con ello lo que lleva el precio de los productos que vienen de la mano de las aves, en realidad el precio del pollo y del huevo. Pero, ¿hay riesgo a las personas en este caso o en esta instancia que está el virus? El único riesgo que puede haber son la gente que está trabajando en los galpones, ahí donde hay que tener cuidado, tanto en la vista, con protecciones tipo antiparras y barbijo. Entonces, ahí hay que tomar esas precauciones también. Pero el virus no se contrae consumiendo pollo o huevo, a eso me refiere, para llevar tranquilidad a la gente. No, no, no. Edgardo, cuando ustedes hacen una reposición de aves de granja, ¿compran seguramente? Porque hay un tiempo de vida. Nosotros compramos las pollitas recién nacidas. Ustedes, eso, ahí va. Nosotros compramos las pollitas recién nacidas, tienen horas de vida, están en las cabañas que cuando nacen, las sexan, porque nacen en la ponedora, nacen mitad macho y mitad hembra, más o menos. Las hembritas son las futuras ponedoras para huevo. Y entonces ahí ingresan y más o menos le van 4 meses y medio, 18 semanas, para que empiecen a poner huevos a esa polla. Claro. Pero ese animal que ustedes compran, ya ustedes se quedan con la tranquilidad de que lleva todo el proceso de desarrollo seguido por ustedes. Claro. Que esa ave no puede contagiar a otras aves de, no sé, de la enfermedad. No, 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 no. Aparte es muy difícil que entre la peste, digamos, por medio de las pollitas. Claro. ¿Cuántos huevos pone? Ahora vamos a pasar una pregunta. Una gallina aproximadamente. Y más o menos entre 280 y 300 huevos al año. No alcanzan a poner un huevo por día nunca. ¿Y varía esto la calidad o la cantidad de huevos que pone el animal de acuerdo a la alimentación? No, depende de la edad. De la edad. Cuando la gallina empieza a poner el huevo a los 18, a las 18 semanas, más o menos, y empieza a poner huevo y empieza a aumentar la postura, ponerle que mente la postura, que llega a un 95%. Vos tenés 100 pollas, vas a juntar 95 huevos. Bueno, vas a juntar 95 huevos ahí durante, no sé, 4 o 5 meses, y después despacito, lentamente, empiezan a poner menos. Claro. Empiezan a poner menos. Hasta los dos años, dos años, no llegan a los dos años y medio. Claro. Estas son preguntas porque desconocemos absolutamente el tema. Sí. Mi abuela tenía gallinero pero ya me olvidé. ¿En algún momento se quedaban prendidas las luces en la noche? Claro. ¿Esto continúa? Sí, sí, sí. ¿Esto es para qué? Y para que empiece la gallina a comer y a despertarse y que arranque la fábrica, viste. Sí, sí. Son 8 horas de oscuridad. Descansan 8 horas. Bien. 16 horas entre luz natural y artificial. Bien. ¿En el último tiempo aumentó el consumo de huevo per cápita, digamos, aquí? Muy poco, pero Argentina está muy alto con el consumo del huevo. Nosotros estamos a nivel mundial, estamos tercero, cuarto. Ah, mire vos. Sí, sí. ¿Y por qué es esto? No sé, pero la verdad que estamos un poco porque es un alimento muy bueno. Muy bueno y muy económico, barato. Casi no tiene discusión el huevo, ¿no? No, no, aparte sirven tanto como alimentos dulces, como salados, es muy completo. Es muy completo. Es parte del huevo de la cadena productiva de muchos otros alimentos que consumimos también. Elaborados, sobre todo. Claro, claro, claro. Tallarines, masitas, mayonesa ni hablar. Sí, sí, el huevo va en muchos alimentos. ¿Y se han incrementado la cantidad de granjas en el país? ¿O se han optimizado las existentes? No, no. Granja hay menos. Lo que hay más, granja más grandes. Más grandes y más automáticas, con más tecnología. Como los tambos. Sí. No es que tenemos más, sino que hay menos que producen mayor cantidad de litros. Exactamente. Edgardo, todo el tema de la sequía, si bien a ustedes no los afecta directamente, ¿suscrieron algún incremento en algún insumo o los afectó indirectamente? Y, sí, nos afecta, nos afecta directamente porque, por ejemplo, al faltar maíz, el maíz se eleva, se eleva el costo. Al faltar es como algo, cuando algo falta empieza a encarecer. Ahora, como por ejemplo el huevo, el huevo un poco que está faltando ahora, entonces está aumentando. Claro. Está aumentando bastante el huevo porque está faltando. ¿Por qué está faltando? No sé si no es por este problema, de la gripe avial, porque en Ecuador se mataron como un millón de gallinas, se han matado muchas gallinas, muchas aves. ¿Nosotros tenemos mucha compra del exterior de huevos? Lo que pasa es que, a lo mejor el huevo que va de Brasil va para Ecuador y entonces Argentina le vende huevo a Brasil. Todo entra a ser a nivel mundial, se entra a mover así y entra a faltar. Claro. ¿Cuánto dura un huevo fuera de la heladera? No, quince días en un lugar fresco, ¿no? Quince días en un lugar fresco. Sí, sí. Y que es cierto que el huevo de color es mejor que el blanco. Ustedes y las abuelas decían, ¿es real o no? Porque el precio siempre es un poquito más. No, 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 es lo mismo. Es lo mismo, el huevo de color de blanco, lo único que cambia es la cáscara de afuera. Ajá. Sí. ¿Por qué vienen algunos de color y otros? ¿Se vienen identificados? ¿Ustedes creen que esta, no sé, esta gallina pone siempre esto o también va cambiando? Es que el huevo de color es una gallina, es colorada la gallina y es una gallina más grande, come más. Entonces, también al ser más grande, en un galpón que vos tengas, por el que tenga mil gallinas, de color tenés que poner 750. Entonces, se incrementa el costo, el costo porque come más y podés poner menos gallina en el galpón. Y con respecto al tamaño, ¿se clasifican allí y salen con diferentes precios? Porque hay mucha diferencia a veces entre un huevo y otro. Claro. El doble de tamaño. Se van clasificando de acuerdo al tamaño. Se clasifican en el tamaño. Aparte, cuando empieza a poner la gallina pone un huevo chiquito, no mucho tiempo, uno o dos meses, ya enseguida lo agranda, empieza a agrandar el tamaño. Y después se clasifica, nosotros tenemos clasificadoras así, a zaranda, manuales, pero hay clasificadoras automáticas. Claro. Muy interesante. Sí. Y la última pregunta que te quería hacer, hace unos días salieron algunas publicaciones de subsidios que daba la provincia para producción avícola. ¿Ustedes los alcanza o era para criaderos de pollos? Debe ser para criaderos de pollos. Ustedes no han recibido ayudas o créditos. No recibimos ninguna ayuda, ninguna noticia. No, no, no tenemos... Todas remudas. Todas remudas. A puro huevo, digamos. Sí, sí. Literal. Literal. Exacto. Edgardo, muchas gracias por la amabilidad de haberte acercado. ¿Recordamos el nombre de la firma de Edgardo? Es Avícola la Amalia. Ya estamos con la tercera generación. ¿Y cuántos años llevan? Y del 58. Claro. Del 58 que arrancó mi papá y bueno, después seguí yo y ahora sigue Gregorio. Así que estamos ahí. Toda una tradición que han servido a defender, se han optimizado, se han ayornado los nuevos cambios. ¿Tiene mucha gente trabajando? Y tenemos unas cuantas, eh. Sí, sí, sí. Unas cuantas de la gente. Y tenemos dos galpones que son automáticos. Tenemos 50.000 gallinas en galpones automáticos. Casi de la última generación. 50.000. 50.000. Qué locura. En total tenemos ahí 70.000 más o menos. Qué locura. Están en San Carlos Sud. Sí, San Carlos Sud pertenece justo a Matilde. Porque estamos del otro lado del camino de Slim desde Matilde con San Carlos Sud. Pertenecemos a la colonia de Matilde. Ah, son matildenses. A ver. Que locura. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no.